La Policía del Departamento de Nariño logró la aprehensión de un menor de 17 años en la incautación de un fusil en zona rural de Tumaco, según Nelson Parrado, Comandante de Policía Nariño. Seguimos trabajando contundentemente contra las estructuras terroristas que delinquen en el departamento. En el municipio de Tumaco, Corregimiento de la Guayacana, se logró un importante resultado gracias a la oportuna información de nuestra comunidad. Nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, nuestro ejército nacional, se logró la aprehensión de un menor de 17 años de edad por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Uniformados adscritos a la subestación de policía en la Guayacana, en coordinación con el ejército nacional, lograron la aprehensión del menor y la incautación de un arma de fuego tipo fusil marca Cold MP5 calibre 9 milímetros con tres proveedores y 83 cartuchos para el mismo. Se logró la incautación de un fusil calibre 9 milímetros marca Cold, tres proveedores para el mismo y 83 cartuchos 9 milímetros. Importante resaltar que en este sector tienen injerencia los grupos armados organizados residuales, los contadores y la Oliver Sinisterra, quienes vienen instrumentalizando menores de edad para incitarlos a participar en confrontaciones armadas o favorecer su actividad criminal. Manifestó el alto oficial que se pudo establecer que este joven de 17 años haría parte del grupo residual Los Contadores que delinquen en esta sección del país. El menor junto al arma de fuego y la munición fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Es así que en lo corrido del año 2021, en esta zona se han aprendido 18 menores de edad por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos. Y uno más por utilización ilegal de uniformes insignias. La Policía Nacional continuará trabajando por el restablecimiento de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, víctimas de estos grupos armados ilegales, fortaleciendo las investigaciones y dejando a buen recaudo de las autoridades competentes a los responsables. Manifestó el comandante de Policía de Nariño que se continuará desplegando diferentes acciones para identificar a los actores criminales en la costa pacífica nariñense. Gracias por ver el video.